El Boulevard Fundadores, aparentemente en estado de ebriedad, pues terminó por volcarse, provocando ahí una gran movilización de las autoridades, todo con tal de salvar la vida la madrugada de este miércoles. Con los neumáticos al aire, terminó una camioneta todoterreno, luego de que el conductor que manejaba en presunto estado de ebriedad perdiera el control del volante. El llamado de auxilio al sistema de emergencias 911 se registró minutos antes de las 4 de la mañana, en la que se pedía el apoyo de las autoridades, luego de que fuera reportada una volcadura en los límites con arte de haga. Según mencionaron los oficiales, el conductor identificado como Gilberto Martínez, de 36 años de edad, manejaba una Jeep Wrangler color negro con dirección hacia el oriente a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control del volante a la altura de la colonia Misión Cerritos, cayendo a un paso de terracería, donde se estrelló contra un árbol, mismo que utilizó como rampa para dar vueltas en varias ocasiones. Luego de lo ocurrido, el conductor salió proyectado por una de las ventanas, causándose una lesión en su cabeza que lo mantenía sangrando, por lo que los oficiales adscritos a una caseta de vigilancia, se acercaron para auxiliar al Gilberto, en lo que se pedía el apoyo de las emergencias médicas. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para valorar al conductor, pero al no sufrir lesiones de consideración, no fue necesario el traslado a un hospital, por lo que quedó detenido por los oficiales de tránsito. Los agentes de la seguridad vial abanderaron el lugar para tomar conocimiento y con ayuda de una grúa, remolcaron la camioneta hasta un corralón, en espera de que se llegue a un acuerdo de reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones.